Dime lo que está pasando Nunca sabes que te amo Nunca me ves a tus labios Sabes que te quiero a ti Yo te quiero aquí Me enamoro de volada Cuando tú me das las ganas Estar sin ti a mí me mata Sabes que te quiero a ti Yo te quiero a ti Esos besos que me dabas Nunca yo voy a olvidarlos Quiero que tú sepas que yo siempre voy a estar a tu lado Siempre me pierdo Esas noches que pasaron Nunca yo voy a olvidarlos Quiero que tú sepas Mija que yo sí te amo Siempre me pierdo Dime lo que está pasando Mija sabes que te amo Nunca me ves a tus labios Sabes que te quiero a ti Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Me enamoro de volada Esos besos que me dabas Esos besos que me dabas Nunca yo voy a olvidarlos Quiero que tú sepas que yo siempre voy a estar a tu lado Siempre me pierdo Siempre me pierdo Esas noches que pasaron Nunca yo voy a olvidarlos Quiero que tú sepas Mija que ella sí te ama Siempre me pierdo Mija que ella sí te ama Mija que ella sí te ama